Nosotros justamente teníamos programado ya para ahora estos días de octubre, la semana que viene está viniendo una empresa que es la que tiene que hacer la segunda parte de los estudios a los gobenques, que es una medición directa de la fuerza para saber cómo están los gobenques. Se dio el caso ahora durante el fin de semana, creo que fue el día sábado, con la tormenta, que se registró una imagen de uno de los gobenques que oscilaba de una manera, digamos, muy notoria. Ese video yo lo recibí el día lunes y ya ese mismo día mandé gente a que hagan una inspección ocular para ver qué había ocurrido, si había algún indicio de que ese gobenque estaba teniendo algún problema grave, cosa que no se detectó nada. pedimos consulta con los especialistas de grandes puentes que están en Casas Central y bueno, nos dijeron que si hagamos un seguimiento, de hecho ayer fuimos otra vez al puente y la idea es, bueno, en la próxima tormenta también acercarnos y ver cómo trabaja eso. Pueden ocurrir, pudo haber ocurrido dos cosas. La primera es que se haya dado un caso fortuito de que la intensidad del viento, la duración de la ráfaga y todo eso, haya hecho que ese gobenque llegue a su frecuencia de vibración y entonces se movía de esa manera que quedó registrado. La otra puede ser que todos los gobenques en su anclaje, tanto arriba como abajo, tienen unos amortiguadores que los gobenques se mueven con el viento, con el tránsito, tienen un movimiento, nada más que estos amortiguadores se encargan de que ese movimiento sea prácticamente imperceptible. Así que, bueno, estamos ocupándonos del tema. La semana que viene llega la empresa que va a hacer la segunda parte de los estudios y ellos nos van a saber decir con precisión qué le está pasando a ese 20. Ahora, ¿es uno de los, cuántos, no sé cuántos son los que hay en el puente, pero son muchos, digamos? Son 124. ¿Y eso? Son 124. ¿Es uno sobre él? Bueno, este es uno y igualmente cada vez que hay alguna situación, uno ve en que no solamente nos centramos en ese, sino también en los aledaños. Claro. Para ver, porque puede ser que por ahí esté, digamos, presentando un síntoma a raíz de que los de al lado han dejado de colaborar, que pueden ser varias cosas, que, bueno, todas las fuimos descartando. Lo que puede apreciarse a simple vista no hay ninguna rotura, no se aprecia ninguna misura, nada. Así que, y la tranquilidad de que los especialistas no nos han recomendado nada en cuanto al tránsito. O sea, nos dijeron, presten atención a los venques y el tránsito que siga fluyendo. Claro. Que ahí volvemos, digamos, a una de las cosas que venimos recomendando hace rato, le pedimos a las autoridades, a los que tienen la fuerza de policía, de aplicar la ley que no haya tránsito parado sobre el puente. No solo por una cuestión estructural en el puente, sino por una cuestión de seguridad vial. Exacto. Bueno, pero es algo que evidentemente no hay muchas intenciones de parte de migraciones, especialmente migraciones aduanas, que son los organismos que tendrían que dar una solución a esto, a pesar de que lo solicitan ustedes, que son parte del mismo Estado, a pesar de que lo pide la gente, a pesar de que el país pierde plata porque hay gente que desiste de venir. Pero bueno, eso es otro tema, Rodolfo. ¿Va a haber gente, entonces, trabajando la semana que viene? La semana que viene, sí, los días 27 y 28 va a haber gente trabajando ahí. Porque en realidad vienen a contratar las medidas de un equipo de precisión que tienen que traer para hacer las mediciones. Vienen a contratar eso. Van a ser un par de días y después volverán los primeros días de noviembre ya para comenzar un trabajo que va a llevar ocho meses. Ese es el plazo que va a durar el contrato. Lo que yo le pedí a la gente de la empresa que va a venir a hacer el trabajo es que nos traigan un cronograma de qué necesidad, de qué necesitan ellos respecto del tránsito. De base necesitan de que el tránsito esté fluyendo, pero lo que me preguntan todos los organismos que están en el puente es si va a haber necesidad de cortar, de interrumpir el paso en algún momento. Entonces yo le pedí a la empresa que nos traiga un cronograma y así lo podemos dar a conocer y consensuar también con otros organismos.